¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y seuraavaksi sitten se hienoin hetki, eli ei muuta kuin V.I.S. White-joukkueen kapteeni ja pyydetään noutamaan pokaaliin TPS-maalivahdelta Jukka Lehtovaaralta. Y beş yin, ylein, ylein. Ylein, ylein. Ylein. Hovittaa, hovittaa. Ylein. Hovittaa. Ylein. 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 ¡Suscríbete! 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 El final de la U10 será jugado entre dos dos equipos de Rosentía, Vokavoti y Ponevesis. ¡Vamos! 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 ¡Olver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,sterreich! En el partido de la liga, el 1-0 jugador, el 1-0 jugador Mikko Mäki. Número 10, Sindorov Alexei. Número 13, Tarapha Paharay. Número 14, Balogovina. Número 15, Kebús Tana Vandei. Número 16, Stolovandei. Número 22, Smilovinei. Número 25, Testi Nani. Número 17, Panevesis. Número 1, Gusti Lúnaz Patanusius. Número 2, Andaselománo Vitius. Número 3, Dovidas Svetsda. Número 4, Monestas Tandrouskas. Número 5, Irmantas Martín Kevitsius. Número 6, Anandas Misuna. Número 7, Arunas Kurteikis. Número 8, Taras Paljonis. Número 9, Arturas Daucanas. Número 10, Ernestas Pubulis. Número 11, Jovidas Arminas. Número 12, Laurinas Nefas.